Hay muchísimas variedades de anturio, una planta de América Central, América del Sur, requiere de mucho riego, una inflorescencia de muchos colores, la tierra tiene que ser levemente ácida, un sustrato más rico es mantillo, pinocha, tierra negra y un poco de perlita para que retenga humedad. Suelen atacar la pulgo, las cochinillas y algunas variedades de hongos, precisamente por la humedad hay que aplicar las remediaciones de hongos y con eso es suficiente para tenerlos siempre lindos. El anturio se cuidan entre sí, por lo tanto todas las variedades pueden estar colocadas en una misma maceta. Se reproduce por higuelo o por vástago la forma más práctica y más fácil de hacer.